Y se dilata la liberación del militar cubano Ortelio Abraantes preso en Nassau, Bahamas, desde hace más de cinco meses. Todo tras conocerse que hay cambios en su defensa legal. Ricardo Quintana tiene los detalles de esta noticia. Los días de Ortelio Abraantes en el centro de detención Carmichael en Nassau ahora son más largos. Aunque la oficina del alto comisionado de la ONU para refugiados le concedió esa categoría, su libertad se ve dilatada por un cambio de abogado. Mi objetivo, mi responsabilidad legalmente era que ACNUR, las Naciones Unidas, lo clasificaron como un refugiado. Ya eso ha ocurrido. Y yo creo que era tremenda victoria para nosotros y para el señor Abraantes. Álvarez será reemplazado por el también letrado de Miami, Vidal Marino Beliz, que rehusó aparecer en cámara. Tampoco quiso hacer comentarios, aunque sí confirmó que Abraantes lo había contactado vía telefónica en busca de ayuda legal. Álvarez aprovechó esta entrevista para desmentir algunas versiones sobre este caso. Hay versiones que aseguran que el señor Abraantes le mintió a usted en algunas entrevistas y por eso es que usted decide retirarse de este caso. ¿Usted lo desmiente o lo confirma? Eso no es cierto. Quiero tomar esta oportunidad para desmentir esa versión que mi cliente me ha mentido. Te puedo decir que en todas mis conversaciones con él, yo he verificado las cosas lo más posible. Yo mismo y con el equipo de investigadores que yo he tenido para asegurar que todas las cosas que nosotros hemos hablado están ciertas y son verdad. En Ciego de Ávila, Yadelis Rivera, esposa de Ortele Obrantes, reaccionaba con alegría a la noticia de que su esposo es ya un refugiado protegido por Naciones Unidas. Ay, mi hijo, yo la alegría más grande de mi vida. Qué va, eso es lo mejor que me pudo haber pasado hoy a él. Un hombre que no le ha hecho daño a nadie, que lo único que hizo fue que se cansó, más nada. Dice que desde que Ortele Obrantes se fue, vive en un puro nervio. Que porque él abandonó el país siendo él un miembro activo del Menín, eso no se perdona. Y yo lo que pienso es que me da miedo que se la quieran desquitar conmigo. En los próximos días, el nuevo abogado de Ortele espera visitarlo en Nassau. Ricardo Quintana, Martín Noticias.